Y más de 50 caminantes de diferentes departamentos salieron en las horas de la madrugada desde la capital araucana hacia el municipio de Tame, harán el mismo recorrido que hizo el libertador Simón Bolívar. Más de 50 caminantes salieron desde Arauca a realizar el recorrido del libertador Simón Bolívar hasta la ciudad de Bogotá, el primer municipio en llegar sería Tame, donde Bolívar concentró a su ejército. Desde muy temprano, los caminantes de diferentes ciudades del país iniciaron el recorrido de la ruta libertadora que comienza desde Arauca hasta llegar al municipio de Tame. La ciudad es la Hago, cuando fueron los 195 años también hice este recorrido y ahora en esta fecha tan histórica, tan especial, estoy feliz de estar acá. Complacido, verdad, hacer esta ruta libertadora ya que yo pues inicié en 1982 haciendo la caminata de solidaridad por Arauca, la marcha de la paz con el profesor Alberto Azogal. Posteriormente realicé la caminata por el puente de Boyacá, después hicimos la de Caracol-Arauca, posteriormente Cravo Norte-Arauca y ahí Cravo Norte-Puerto Rondón y ahora pues la caminata bicentenario de Arauca-Puente de Boyacá. Los caminantes salieron desde la glorieta del aeropuerto Santiago Pérez Quiroz en Arauca y llegarán hasta el sitio Cerecere, donde allí descansarán. Bendecido por el señor y ya la segunda ruta que vengo, estuve en el 2014 y ahora por segunda vez venimos a hacer esta maravillosa ruta, pidiéndole el favor al señor que nos lleve con rumbo a Bogotá. Hemos tenido una trayectoria desde el año 82 y hemos estado siempre colaborándole a Alberto y palantes para allá. En las horas de la madrugada retomarán nuevamente la caminata hacia el municipio de Tame, con el fin de llegar a la cuna de la libertad, donde Simón Bolívar concentró todo su ejército.